de esta situación que están pasando los pacientes oncológicos porque lamentablemente el tratamiento de esos pacientes está en riesgo por falta de fármacos. Carla Ruiz, buenas tardes. Bueno, honestamente no son buenas tardes para ustedes con este drama que están viviendo los pacientes con cáncer en el Perú. Gracias Pedro, encantada de estar con ustedes y poder llevar la voz de miles de pacientes que en este momento están teniendo dificultades con la continuidad de sus medicamentos. Efectivamente, como tú lo comentas, está habiendo desabastecimiento, hemos tenido reportes desde Junín, desde el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, de que les hace falta algunos fármacos para poder asegurar el tratamiento de los pacientes con cáncer y lo mismo está aconteciendo también en el INEM, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y en otros centros de salud. ¿Tiene algo que ver que no se reglamente la ley contra el cáncer que precisamente ha cuestionado la Presidenta del Congreso, Maricarmen Alba? En realidad, la Ley Nacional de Cáncer es una esperanza para todos los pacientes oncológicos, es un gran avance que hemos tenido como país poder regular, tenemos un proyecto de reglamento para la Ley Nacional de Cáncer que es un reglamento que va a ser muy completo, que debería salir en breve y todo esto tendría que hacer que estas brechas, que estos problemas que están sufriendo los pacientes puedan evitarse. Pero en este momento, que todavía estamos previos a la implementación de la Ley Nacional de Cáncer, tendríamos que por lo menos asegurar que las cosas sigan funcionando como en un periodo prepandemia. Pero si sabemos que la situación está mal en estos momentos y durante la pandemia, incluso varios tratamientos de quimioterapia se han visto suspendidos por el efecto de evitar el contagio con esos pacientes, ¿cuál ha sido la alternativa que ha planteado desde el INEM o desde el sector salud en el manejo de los pacientes oncológicos? ¿Cómo se enfrentó en tiempo de pandemia? En un momento, Pedro, se paralizó, ¿no? Cuando teníamos la inamovilidad, en realidad solo se han atendido los casos muy serios de cáncer. Después se ha ido normalizando, se han ido aperturando los servicios, se ha ido normalizando el tema de las quimioterapias, las radioterapias y los tratamientos de los pacientes, pero todavía no hemos logrado llegar al término de un prepandemia realmente, ¿no? Tenemos que visualizar que la pandemia sí ha generado dificultades al sistema de salud, pero no podemos solo mirar a los pacientes COVID dejando atrás a todos los pacientes oncológicos. Se ha enfrentado, por ejemplo, atendiéndolos con un flujo diferenciado, ¿no? En los institutos especializados de cáncer en realidad los pacientes no acuden al instituto para tratarse de diferentes patologías, sino específicamente de cáncer. Entonces, ahí sí tienen la posibilidad de tener un flujo diferenciado. Sin embargo, en salud sí fue más complejo porque uno va a un Rebagliati o a un Almenara, por ejemplo, y está compitiendo el espacio también con, o estuvo compitiendo el espacio con pacientes de diferentes patologías y sobre todo de COVID, ¿no? Entonces, ahí se tuvo que hacer un flujo diferenciado y proteger un poco más a estos pacientes vulnerables. Carla, Carla, perdón. ¿Tienes la data de cuántos pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, están en riesgo por esa falta de medicamentos? Nosotros en Perú actualmente tenemos 175 mil pacientes viviendo con cáncer. Cada año se diagnostican aproximadamente 5 mil pacientes, ¿no? Y tenemos la necesidad de poder acudirlos. Ellos se atienden en los diferentes subsistemas de salud, tanto en salud como en MIMSA. Los reportes serían de los pacientes que se atienden a través del CIS en el Ministerio de Salud. Claro, pero en esos momentos, ¿qué información tienen ustedes de los familiares? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Hay alguna información de repente que internamente pueden estar manejando de una fecha tentativa de cuándo llegan los fármacos, cuándo llega el tratamiento, cuándo retoman el tratamiento, la quimioterapia, radioterapia o lo que pueden estar siguiendo? Sí, en el caso del INEM, por ejemplo, dicen que a partir de la tercera semana de febrero y estos problemas se estarían suscitando desde octubre del año pasado. Y en el caso de Junín, hablan de que sea en marzo del 2022 y esto está pasando también desde octubre del 2021. Un paciente no puede detener su tratamiento, esto genera un serio perjuicio en su salud, entonces tenemos que prever todas estas situaciones por las cuales no hacemos llegar a tiempo los medicamentos a los centros de salud, ¿no? No podemos permitirnos este tema de desabastecimientos cuando se trata de pacientes que tienen una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer y cara a una ley de cáncer tenemos que ser más eficientes cada vez porque estamos implementando una política nacional de lucha contra el cáncer. Y vuelvo a la pregunta inicial, entonces, Carla, la reglamentación de esta ley nacional de lucha contra el cáncer ¿podría ser la solución a este problema? Así es, Pedro. Nosotros esperamos que con la ley y con el reglamento de la ley podamos resolver muchos problemas. En la ley se habla de una red oncológica nacional y se habla de mecanismos de compra diferenciados. Actualmente las dificultades que tenemos en el abastecimiento son muchas veces por las dificultades de la compra de medicamentos, la compra de dispositivos médicos, que no son fáciles para el Estado, que no favorecen incluso procesos en los cuales el mismo Estado podría ahorrar. Tenemos casos en Chile, por ejemplo, con estos mecanismos diferenciados de compra en los cuales por medicamentos de alto costo pueden ahorrar 30, 35 por ciento porque permiten a aquellos que puedan hacer, digamos, postular para poder vender estos medicamentos dar un precio preferencial para esa compra. Actualmente eso no se permite, nuestra ley de contrataciones no lo permite y por eso en cáncer estamos aperturando un tema novedoso que puede hacer que los pacientes todos podamos acceder a tratamiento innovador, a tratamiento oportuno también. Sí, porque se compran mesas, se compran cualquier cosa que se compra en el Estado, se compra básicamente enfocándolo por precio. Entonces no siempre se valora que un tratamiento incluso de alto costo o un tratamiento de innovación pueda hacer la diferencia, pueda hacer el efecto positivo en esa calidad de vida de un paciente. Ahora con la ley, el objeto de la ley es luchar contra el cáncer, es salvar a los pacientes del cáncer. Entonces la óptica cambia, cambia muchísimo de un tema de contención de gasto, de no invertir mucho en estos pacientes, a finalmente querer y tener toda la voluntad política de protegerlos y protegerlos a nivel nacional. Entonces ahora sí estamos ante un cambio, un nuevo paso para los pacientes que los va a favorecer en cuanto incluso cómo vamos a comprar los medicamentos o los tratamientos o los dispositivos. Ya, pero Carla, a ver, yo voy a mencionar algunos medicamentos que la gente que nos está escuchando que quizá no tenga pacientes oncológicos en casa o no sean pacientes oncológicos no lo van a entender un poco, pero es importante poder abordar sobre esto, Carla. Figalstream, etopósido, ifosfamida, ciclofosfamida, ¿estos medicamentos no existen en esos instantes o hay un riesgo de desabastecimiento? Actualmente, al menos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro de Junín está reportando que no tiene abastecimiento desde octubre del año pasado de estos medicamentos que hemos mencionado. El filgastrin se usa para estimular la producción de glóbulos blancos para generar menos infecciones en los pacientes con cáncer. Entonces es fundamental este medicamento. Los otros, el etopósido, es para cáncer de pulmón, el ifosfamida, es para quimioterapia. Entonces todos son tratamientos que son fundamentales para dar continuidad a los pacientes que se están medicando con esto. Son medicamentos que usan pacientes crónicos. No vamos a salir de este drama del sistema de salud sin atender a los pacientes crónicos que tienen enfermedades tan serias como el cáncer. Tenemos que empezar a focalizarnos también en atenderles. El esfuerzo es notable porque tienen el mismo personal que antes de la pandemia, pero pedimos por favor que sigan mirando y sigan atendiendo a los pacientes con cáncer. Bien, Carla Ruiz. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan buen día. Gracias. Y un abrazo a todos los pacientes oncológicos y los familiares también de los pacientes oncológicos que también cargan y viven todo el drama de enfrentar el cáncer. Una de la tarde con 58 minutos.